Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón, adorarte lo jura, esperanza de vida eres tú. Mi corazón, adorarte lo jura, esperanza de vida eres tú. Sólo tú eres sangre, sólo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el rey, grandemente exaltado, yo soy por siempre Señor. Mi corazón, adorarte lo jura, esperanza de vida eres tú. Mi corazón, adorarte lo jura, esperanza de vida eres tú. Solo tú eres sangre, sólo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabes cuánto costó de mí mandar sobre esa cruz. Nunca sabes cuánto costó de mí mandar sobre esa cruz. Nunca sabes cuánto costó de mí mandar sobre esa cruz. Nunca sabes cuánto costó de mí mandar sobre esa cruz. Vine a mí mandar sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a apostarte, vine a decir que eres digno. Solo tú eres digno. Solo tú eres grande, solo tú eres digno. Solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a mí. Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a apostarte, vine a mindset, vine a apostarte. V Amazon, adorarte lo jura, vine a apostarte, vine a apostarte. sermon tú eres digno, eres digno, eres digno, eres digno. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Capítulo 3 Había entre los pariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oye silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Juan, se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío, en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron, Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, les respondió Juan. Juan, ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Capítulo 4 Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Capítulo 5 Dear Father in Heaven, I thank you for another beautiful day. I thank you, Father, that you are the one true and everlasting God. That you created all people, and from all people you created all nations, all languages, and you placed us where you desired. Lord, we were born when you wanted us to be born, and we were born where you wanted us to be born, and we live out our lives how you want us to live out our lives. And I thank you, Lord, that nothing is by chance. And I thank you that all over the world, people are worshiping Jesus Christ, the risen Lord, your Son, in every language. And Lord, I thank you, even though I can't speak or understand Spanish. As I'm hearing these songs, Here I Am to Worship, and John chapter 3, I know those in English. But it blesses my soul, actually, to hear it in Spanish. And to be reminded that you're not a God of just one people. You're the God of every people. And Jesus didn't just come to save one people, or one kind of people. He came to offer salvation to every person. And Father, I want to pray specifically for those whose language is Spanish. Whether they know Spanish as a second language, but primarily those whose Spanish is their native language. I pray, Father, that you will do a work in their hearts. That they will hear your word, and receive it, and believe it. And I thank you, Lord, that your word has been translated from the original language into Spanish. I pray for those that are coming across the border, from South America, and Central America, looking for a better life here in the United States. I pray they'll find much more than they're even thinking they'll find. Many of them are coming here just to escape the violence of their country, or escape the poverty. Hoping that they'll find a more stable place to live, with less violence, and more opportunities. And I pray that they'll find that here. But I pray they'll find more than that here. I pray they'll encounter Jesus Christ when they come here. That your people, you'll stir up in your people. To share the goodness and love of Jesus with them. That when they say, well, we made it into the United States, it won't be because the United States is so wonderful. It'll be because they encountered the Lord Jesus. And I pray that many of them that are coming over, that are waiting at that border, and many that have already entered in, will bless this country after they have encountered Jesus. And not just this country, but bless the world. By spreading the word of God, the praises of God. And that they would be a people of persistent prayer after they meet you, Jesus. And after they obtain eternal salvation by being born again. So Father, I pray over this huge harvest field. And I pray that you will thrust out laborers into the harvest field. And I pray, Lord, there will be such a huge in-gathering into the kingdom of God. Raise up a bunch of people who love you, Jesus. Who speak Spanish to just start covering the streets. Praising you in Spanish. Proclaiming your word in Spanish. Praying in Spanish. Wouldn't it be cool if on every street, we have different languages just walking down the street, praising God. Praising the Lord Jesus together. It'd be awesome. It'd reflect a bit of heaven. So Lord, that's what I'm asking for. And I thank you because there's nothing I can ask that's too hard for you. You said you can do exceedingly and abundantly more than we could think or ask. So if my puny little mind can think it, then the Almighty God can certainly execute it. And I know, Lord, that you love it when people who are bound in darkness and sin repent and come to the kingdom of God. Jesus said that all of heaven rejoices when one sinner repents. So I know without a shadow of a doubt that I'm praying what you love. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done. On earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts as we also forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.